sean bienvenidos estimados a un episodio más de the last of us vamos que teníamos que buscar a nuestra amiga, a ver, a ver, a ver, a ver, a nuestra amiga Ellie primeramente vamos a ver qué hay por acá y nos dan algunas cositas más herramientas para poder crear más mejoras por último concha tu vida no me gusta esto lo tengo bien bien hecho se mordieron no hoy y a ti bien ahora sí puedo coger esto acá voy a coger esto lógicamente vamos con mucho cuidado con esto porque tiene escopeta y esa puta escopeta ojalá que no me vea no me vaya a saber por favor los que están ahí al fondo hay uno por ahí prefiero usar la escopetita no, no bien, creo que está yendo a buscar a su amigo no más ruido, carajo no va a deshacer ruido, no va a deshacer ruido no va a deshacer ruido por allá ya lo veo, hay uno más detecto uno más que está por allá son dos más dos más quedan dos más y se acabó el problema primero vamos a matar a este que está más supuestamente entre comillas bueno, uno tiene palo voy a tener cuidado de que el otro no me vea no sé si me vio pero correte, correte, correte tiene arma este desgraciado concha tu vida ponte a la puta escopeta uno por ahí dos por ahí bien se acabó el problema primeramente venir a buscar por acá por si hay alguna cosa y luego buscar a Eli ¿dónde se habrá escondido? lleno esa hueá de ahí siempre, ¿no? es que esto no lo uso poco esto no lo estoy usando ahora sí vamos por acá por el medio ya está indagado por esa parte ahora vamos a ir por acá por si acaso bueno, parece que no hay nada aunque listo, ¿y ahora cómo podría? bien, acá hay una escalera ah, ya, por acá es vamos por esta zona lo colocamos aquí y por último subimos sin ningún problema la puta que que no se habían muerto todos a sumar encima viene a ahogarme pelado hey, pelado justo hay un arma por ahí también está que el pelado me quiere ahogar dentro del agua a sumar oh, ¿qué fue el que le mataste? ¿Eli? le metió un balazo al tipo anda me lo digas ¿por qué no te quedaste como te dije? ¿estás contento de que no lo hice, no? estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña ¿sabes qué? no ¿qué tal un hey, Eli? sé que no fue fácil, pero era él o yo gracias por salvarme ¿tienes algo como eso para mí, John? hay que ponerse en marcha creo que a Iole no le simpatizas mucho, niña simplemente es eso bien no me vayan a poner más tipos de esos malosos voy a ponerme a buscar un rato por acá espera aquí, ¿sí? de acuerdo, John no iré a ninguna parte ven, más regalitos por aquí y esto historieta historieta una historieta que supongo que debe ser para Eli o no me acerco a buscar por aquí este bate dura más ya no hay nada más por aquí bien, una bajada tenemos que salir encontrar ese puente solo vine a donde ir odio esta basura no había nada eh, daga ya está lleno este es otro baño este es otro baño, ¿no? mira donde estaba escondido esta medallita bien escondido la medalla de la luciérnana vamos a crear esto bien cositas todo lleno justo bien, no hay nada más y una bendita nota volumen del manual de combate cuerpo a cuerpo mejorado durabilidad mejorada de herramientas con cuchillas bien nudos cuando sujete un objeto rígido a otro lado el uso de nudos y técnicas bien manual de mejora para lo que es combate cuerpo a cuerpo bien, ¿y este sitio? un regalito azúcar, ¿no? well, mira eso eso es un fondo las personas se tomaban fotos delante de él sí sé lo que es así bien ¿estás pensando en algo, Eli? no era mi intención desobedecerte ahí estabas tardando mucho tiempo y pensé tal vez se metió en problemas bien no importa lo que pensaste necesito que me escuches lo hago solo que como digas, Joe como que, como digas esta niña es medio rebelde, ¿eh? no sé por qué ponen este montón de ladridos esa puerta parece una salida bien hey, ¿ves la manera de subir allí? no ajá por acá es por acá está la cosa bueno, supongo que hay que empujar este piano bien sin duda que está un poco pesado muy pesado hey, ¿qué tal una mano? ¿seguro que quieres que te ayude con eso? Eli empuja ahora ahora sí la empujamos empuja 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 con fuerza buena hora vamos buena hora, así nos largamos todo lo que hay que hacer para poder seguir en el camino vamos a ir por acá primero cositas y Eli recién llega ahí antes que nada una búsqueda maldita por acá no hay nada bueno por último la huida bien par de automática el juego falta un rifle lamentablemente hemos llevado a los problemas más estúpidos cazadores parece que sabes manejarte con una pistola ¿crees que puedes manejar esto? bueno como que he disparado un rifle antes pero lo hice con ratas ¿ratas? ¿cómo que con ratas? con balines bueno, es el mismo concepto básico levántalo bien ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines bien tira del cerrojo sujetalo justo ahí solo tira eso es en cuanto dispares vas a querer una segunda vuelta rápido escúchame si me meto en problemas ahí haz que cada disparo cuente ¿de acuerdo? bien entendido o sea que vamos a depender un poco de la ayuda de Eli para poder matar a todos esos cazadores que están en la parte y abajo y para que quede claro lo que ocurrió antes era él o yo no había opción de nada el idiota debería haberlo sabido si vas a robar de frente antes que nada voy a crear antes que nada todo el grupo los 76 de vigilancia un maldito turista los mató mato a todos antes que nada eso bien es mejor agarrarlo por grupos mejor me lo agarro por grupos muy bien a este métele métele un chatubia bájate bájate bueno hay dos más hay tres por allá ahí viene uno tiene escopeta el desgraciado este la mató nada mal y ahora falta uno más ¿qué es lo que falta ahora? puta madre no te lo puedo creer tío no te lo puedo creer uno por ahí con dos muere vamos con este desgraciado ¿quién chucha me está disparando? un chatubia muérete maldito ahora sí uso uno creo que estoy en graves problemas allá viene uno le viene uno que está bien escondido le viene otro también ya saben que estoy por acá así que yo lo voy a esperar a que vengan por aquí por este sitio mira el otro está por allá está esperando pero ese ese está loco ya no voy a tener que ir por este lado quedo ahí solamente me falta supongo yo el que está acá arriba me voy a ir con cuidado está por acá este tipo pucha tu vida toma miserable bien baja bien eso era todo quedaron muertos quedaron muertos todos los cazadores ahora sí queda saquear el sitio y Eli como que aprendió también a a disparar un poco que tal que tal me las arreglaría que tal algo más adecuado para tu tamaño ya una pistolita solo para emergencias bien ya sabes Eli solo para emergencias bien el seguro está puesto ¿sabes cómo quitarlo? sí bien solo debes respetarla esto no es yo tendré cuidado bien bien antes que nada no voy a empezar a buscar los objetos ya los ítems mira que había ítems por aquí de hecho que todo todo es importante todo me va a servir de alguna u otra forma hay un segundo piso por ahí sitio lleno no hay muchas cosas creo como que está un poco vacío por acá ahora solo que me he olvidado que me toca me toca buscar en la parte de arriba no hay muchas cosas mira por acá también se puede ir por acá parece que si hay más cosas bien Eli está pidiendo que vayamos con ella allá allá por ahí es pero me falta buscar por este lado todavía una cosa podría haber como esto por ejemplo no hay muchas cosas no hay muchas cosas creo como es esto allá ahora si no hay nada vamos para vamos para él mira acá había munición es de esta hueá de acá podría haber alguna cosa acá bien herramienta rata hueón ratas a la parrilla voy a levantar un poco esto bien haz lo tuyo Eli ahí voy vamos maldita cadena atascada espera si apura Eli bien bien que es este sitio lleno bien por este sitio no se puede subir y si me ayudas a subir ya pero no aparece a ver no aparece opción para subir y ya está lejos que más podría hacer está bien aparece acá el triángulo para ayúdame a abrir esto listo dale la vuelta a ver ahora sí esto tenemos 20 no tenemos para nada todavía bien hagámoslo vamos a ver que podemos hacer no 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 tenemos nivel de nivel de herramienta aún no tenemos no tenemos nivel de herramienta no es algo injusto que raro no 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 eso es malo nada días complicados no que diablos amigo maldición nada de comida viejo par de zapatos no tienen nada vámonos justo eso qué malos son esos tipos bueno creo que son los cazadores oh cielos no hay nada que podamos hacer no sé solo oh cielos pues es cierto no hay mucho que se pueda hacer ahí solo vayamos a ese puente pues sí solamente que ir al puente tan cerca cual mucha tu vida como no ya duía yo pensé que yo lo había matado vamos por allí total ¿cómo fue esto? a los dos a los dos le hemos matado sino que uno está como está un poco oscuro no me he fijado bien simplemente ver si hay más cosas por aquí por último bajar viendo si hay alguna cosa pues no no hay nada bien vamos a tener que continuar directo pero lo voy a dejar en esta parte amigos así que nos vemos al próximo episodio chao